No todos los poemas son dignos de leer, algunos que arañan el alma y te hacen padecer, saber que tu corazón está lleno, feliz y enamorado, hace que el mío se quede vacío, triste y desolado. ¿De qué sirve soñar con querer besarte si ni la mano puedo acariciarte? Pintaré en mi piel absurdos tatuajes para intentar olvidar el desprecio que tú me haces.